¿Se conecta Yamila? ¿Qué tal Yamila? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Yamila, muchísimas gracias por unirte a conversar con nosotros en esta sección de entrevistas de BOLI 360 Un placer Muchas gracias por aceptar la invitación, sé que es un poco tarde porque tú estás en Francia, deben ser las 10 de la noche por ahí 10 de la noche, exactamente, pero bueno, no es tan tarde tampoco, está bien, estamos bien Bueno Yamila, sí, esta es una sección de entrevistas para conocer a las personas que cambian el juego A las personas que están en este momento en la élite del mundo y bueno, quién mejor que tú, una de las jugadoras argentinas más importantes en este momento Para conversar un poco de lo que es el deporte que tantamos ¿Qué tal Yamila? ¿Cómo te vas? Muy bien, todo bien, ya viernes, ya pasamos toda la semana de trabajo Mañana tenemos un partido por Copa de Francia para clasificar si ganamos al Final Four a fin de abril Así que bien, todo bien, terminando la semana, digamos ¿Cómo se vive esos días antes de partidos así decisivos? Esos días en los que al día siguiente sabes que tienes un partido en el que te juegas la posibilidad de avanzar No, la verdad que con mucha calma ahora, ¿no? Creo que por ahí la experiencia te da eso Por ahí cuando era más chica, un poco de nervios, un poco de ansiedad también Pero ya hoy en día, después de haber pasado varios momentos como este, uno va aprendiendo, ¿no? Y creo que está, como decimos en Argentina, un poco más canchera con la situación Pero obviamente siempre con muchas ganas de jugarlo, de poder cumplir los objetivos Que es para lo que al fin y al cabo trabajamos, ¿no? Durante toda la temporada Así que, no, te diría que muy tranquila, muy tranquila Qué bueno, Yami Justo quería conversar contigo acerca de tu carrera, que es una carrera impresionante Gracias Has pasado por, me parece a mí que las mejores ligas de Europa Has pasado por España, por Alemania, Turquía, por Italia Pero quería conversar contigo también acerca de Argentina De cómo es el voleibol de clubes en Argentina ¿Cómo comenzó Yamil Anicetich en el voleibol? Yo comencé cuando tenía 12 años Comencé a jugar en mi ciudad natal, Córdoba Empecé a jugar en Banco Nación Y bueno, de ahí las cosas se fueron dando Me gustaba mucho, me gustaba mucho Porque yo antes hacía patina artístico Pero era un deporte muy individual el patina artístico Entonces, bueno, cuando me vine para el vole Dije, esto me gusta, me gusta el deporte en equipo Me gusta tener compañeras Y bueno, así que me decidí por el vole Y arranqué a jugar el vole Y después una cosa dio la otra Arranqué a jugar en la selección de Córdoba De ahí de mi ciudad Y después la selección argentina Y de ahí el salto a Europa Así que fue todo muy progresivo Pero te diré que muy rápido también a la vez Porque mi primera liga nacional la jugué en Argentina En Freire con 15 años Así que te diré que fue bastante rápido el proceso Pero lo disfruté bastante también, ¿no? Sí, muchas personas en este momento se están conectando Te están saludando desde Córdoba Dicen que Córdoba te extraña Yo también extraño mucho Córdoba Le mandamos un beso muy grande a toda la gente Ya voy a volver Si el coronavirus lo permite, volveré Bueno, Yamila Y una cosa que quería preguntarte Es cómo funciona el proceso Para seleccionar a las jugadoras de Argentina Porque, digamos, acá en Perú Nosotros no estamos muy acostumbrados A que del interior del país Lleguen jugadoras directamente a la selección ¿Cómo es allá? ¿Cómo es que una jugadora llega a la selección de Argentina? Sí, la verdad que la selección Hay entrenadores a lo largo de todo el país Que van como mirando jugadoras Y sobre todo en los torneos argentinos Como cuando vas a jugar para Córdoba Para tu ciudad Contra Buenos Aires Contra Santa Fe Como que los entrenadores están ahí siempre pendientes Viendo qué jugadora promete Qué no promete Y bueno, ahí nos van citando la selección La verdad que es bastante unificada la selección Por así decirlo Porque hay de toda Argentina Y está bueno que hace sea Porque, bueno, le da la oportunidad A cualquier chica que juegue al vóley en Argentina Poder tener la posibilidad De jugar en Argentina en la selección, ¿no? Y así funciona A mí me citaron Después de haberme visto jugar en un argentino Yo estaba jugando para Córdoba Para mi ciudad Y me vieron jugar en un argentino Que se llama Donde van todas las provincias de Argentina Y de ahí me llama a la selección A la selección Y bueno, ahí empecé mi camino Con la celeste y blanca Como le decimos nosotros Sí Y en este camino de la selección argentina Tú comienzas por la selección juvenil Me parece que en el año 2005 Menor Selección menor, sí Que fuimos un sudamericano en Ecuador Si mal no recuerdo todavía Y de ahí Sin pasar por la capital de Argentina Por un club Te vas directamente a Europa ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu llegada a Europa? Que fue en España Sí, sí A ver, tiene que ver mucho con la selección Yo siendo ya juvenil Estaba jugando con las más grandes Con la selección mayor Con la selección argentina Y bueno, también Como te ven entrenadores Te ven managers Y estábamos jugando Me acuerdo a una Copa Panamericana Si no me acuerdo a un Puerto Rico Y vino el manager Que yo tenía en ese entonces Que Marcelo Mussi Y bueno Me habló de lo que él se dedicaba Que era llevar a jugar al extranjero A Europa Si a mí me interesaba Sí, sí Le digo ¿Dónde hay que firmar? ¿Viste? Y me dice No, no Sos menor de edad todavía Tengo que hablar con tus papás Así que bueno Ahí Marcelo Se encargó de todo Con mis papás Y de ahí Partí a España Terminé la escuela Obviamente Que era Era lo único Que me habían dicho Mis papás Mi mamá Todo el tiempo Terminás la escuela Y haces lo que quieras Así que bueno Terminé la escuela Jugué dos ligas nacionales En Argentina Y una vez que terminé La escuela Me fui para Europa Y me fui a España Así que así fue el salto Fue gracias a la selección Si te digo gracias a qué Fue gracias a estar en la selección Que ahí bueno Te ven también Entrenadores Mánagers Y bueno El boca en boca También Te da su Tiene su suerte ¿No? ¿Y qué tal fue La experiencia En un país Tan lejos De tu ciudad Y a tan corta edad Porque me parece Que tenías Dieciocho años Cuando fuiste a España Diecisiete Era menor de edad todavía Diecisiete ¿Cómo es estar En un país Completamente diferente Jugando? A ver A mí Era mi sueño Yo desde que arranqué Con la selección argentina Mi sueño Uno se va poniendo ¿No? Objetivos Sueños Y era jugar en Europa Y bueno Y yo estaba feliz Obviamente Que después que Que pasó un mes Dos meses Realmente caí De que estaba A doce mil kilómetros De mi casa Que mi familia Estaba muy lejos Que no podía volver Hasta que terminara La temporada Y por ahí Te cae un poquito La ficha ¿No? De decir Uy ¿Dónde estoy? Pero al fin y al cabo Nada Era mi sueño Era para lo que yo Estaba trabajando Y para Para Seguir mi camino En Europa Ese era Digamos El paso que había que dar Y bueno La verdad que estaba Muy feliz Porque también era un equipo De jugadoras Con mucha experiencia Que bueno Que me acogieron todas Como si fuera su hija Me decían hija Imagínate Así que la verdad Que la pasé muy bien El primer año Fue duro Pero la pasé muy bien Compartiste ese club Con jugadoras Latinoamericanas Bastante conocidas Como Aurea Cruz Como decir El Gloss Y me parece Que con Natalia Mamadova También Una jugadora Importante Sí Mamadova Estaba Kinga Makulewicz Que también es una Polaca Nacionalizada Francesa Dorota Esther López Que es una Líbero Súper conocida En España La mejor de España No La verdad que era un equipazo Perdimos la final Justo ese año Perdimos la final Contra el Tenerife Pero Sí Con Deciré Por ejemplo Vivía con Deciré Yo Vivíamos en la misma casa Compartimos departamentos Así que bueno Deciré también Me ayudó bastante Ese primer año Que ella ya tenía Un par de años En España Así que ella Me ayudó mucho Ese primer año también Qué bueno Que hayas tenido Muchas compañeras Que te apoyaran en eso Porque Siento que para el desarrollo Deportivo De una jugadora Sobre todo Tan joven Es importante Cuando llegas A un nuevo lugar Tener todo el apoyo Para poder Terminar el desarrollo Justamente Sí Sí Sobre todo Cuando es la primera vez Que es todo un mundo nuevo Es todo Bueno El idioma Por suerte Era el mismo Si bien hablan distinto En España Que en Argentina Pero bueno El idioma Lo entendía Que bueno Que por ahí Fue más difícil Cuando me fui a Alemania O me fui a Francia O a Turquía Entonces bueno Ya tenía un poco De experiencia De lo que era Vivir fuera de casa Y hacer una temporada Afuera Pero lo bueno Que tuvo ese primer año Era sí Tener compañeras Latinas Digamos Y tener compañeras También que hablaban español Y que me podían ayudar Para Que es lo que Por ahí hoy en día Hago yo Con las chicas Que bueno Que se suman A los equipos Donde estoy yo Que yo soy La más viejita Y bueno Que ya las vivía Todos esos primeros años Que ellas están viviendo Por ahí hoy Intento ayudarlas también Desde ese punto ¿No? Una experiencia linda Sobre todo Para poder compartir Con las jugadoras Más jóvenes Y justamente Después de tu paso Por España Ya te vas A un país En el que el habla No es el mismo Te vas a Francia Te vas Ya un poco más complicado Yo siento que No se puede entender Con los franceses Hablar bien de espacio Pero Ese choque También ¿Cómo fue? ¿Cómo es llegar Con 18 años A un país En el que no hablas El idioma? Y a ver Yo hablaba inglés Así que eso me salvó Bastante Porque bueno Si no hablas Si no hablan tu idioma El segundo idioma Que hay que hablar Es inglés siempre Porque todo el mundo Lo va a hablar O la mayoría de la gente Lo va a hablar Y después Yo soy bastante curiosa Y me gusta aprender Los idiomas Así que En cada país Donde jugué Intenté aprender El idioma Para también Poder comunicarme Porque muchos De los equipos También me tocaba Ser la capitana Entonces tenés que hablar Con el entrenador Con el presidente Y bueno Tenías que saber El idioma Y para mí También es como Una señal de respeto Hacia la gente Que te contrata Para que trabajes Para ellos ¿No? Y nada Estás de visitante Yo soy una argentina En Francia Y yo soy la que Me tengo que mover Para comunicarme con ellos Así que He aprendido He aprendido Casi todos los idiomas Donde he jugado Y creo que eso También me ha ayudado A conocer gente Y a poder desenvolver Mejor tanto adentro Como afuera de la cancha Y era súper Por decirte También era todo Un desafío en Turquía Ponele Porque bueno Si no sabes el idioma No hay forma De que puedas Saber si es shampoo Si es crema de enjuague Si es jabón Si es vinagre Si es Es difícil Así que bueno Creo que por ahí La experiencia Te va llevando A sobrevivir A que intentes Sobrevivir Como sea Y creo que Aprender el idioma Es una de De las cosas Más importantes Mira aquí G. Guarderas D Nos dice La mejor jugadora Argentina De la generación Gran guerrera Y te pregunta ¿Cuántos idiomas sabes? Seis Gracias Gracias por lo sabroso Español Inglés Español Inglés Francés Portugués Italiano Y un poquito de turco Qué bueno Mira tú Increíble Mencionaste que llegaste A ser capitana En Francia ¿Cómo es Ser capitana ¿Cómo es ser capitana Extranjera? ¿Cómo se siente eso? No, creo que no A ver Para el liderazgo No hay diferencia Yo creo que uno Si sabe liderar Y si te dan Digamos La mano derecha Para que puedas ser Por ahí La líder del equipo Y por ahí Ir Ayudándole a más jóvenes O estar más en contacto Con el entrenador O por ahí Siempre con la experiencia Por ahí con el carácter Que tengo yo también Que cuadra mucho En una jugadora Por ahí líder De un equipo Yo la verdad Que me lo he tomado Siempre muy bien Es algo A lo que estoy acostumbrada En realidad Por eso No me No me No me das Una sorpresa Si me designan Digamos la capitana Obviamente que En otro país Es distinto Porque Somos pocas extranjeras En algunas ligas Son pocas las extranjeras Que pueden estar Y encima Que sea la capitana Nada Creo que habla muy bien De por ahí El comportamiento O el liderazgo Que tiene la jugadora Y demás Así que No lo tomé En ningún momento Como si fuera algo Difícil O algo que Que no podía hacer Siempre Me sentí capaz De poder hacerlo Si bien No hablaba El idioma En Italia También entendí El idioma Cuando llegué Me designan Capitana Y bueno Y ahí Tengo que empezar A hablar Y a intentar Aprenderlo Para poder Comunicarme Obviamente Con el equipo Así que No La verdad Que no me molesta Lo disfruto mucho Me gusta mucho Ayudar al equipo Liderarlo Y poder Transmitirle Mi experiencia Y todo lo que Me ha tocado vivir ¿No? Y eso también Es algo que se le puede Pasar a las jugadoras De Argentina Cuando te toca Regresar a tu país Y poder manejar El equipo Porque A mí personalmente Me parece que tú Siempre has sido Una líder En la cancha Seas la capitana O no En este momento Y bueno Lo que me mencionas Es justamente eso Cómo puedes A través de las experiencias Que has vivido Con clubes Ponerlas dentro De tu pequeño grano De arena En la selección Para que todos Vayan creciendo Sí, sí Ni hablar Para mí La selección Es lo más importante Y es lo más lindo Que hay Que me toca jugar Y siempre que tengo Que volver a la selección Lo hago Con mucho orgullo Con mucho amor Porque bueno Para nosotras Por lo menos Para mí personalmente La celeste y blanca Es lo más Y no hay nada Más grande que eso Entonces Si también puedo Aportar mi gradiente De arena A las jugadoras Más jóvenes Ya sea mi experiencia En clubes Como mi experiencia En selección Porque bueno Hace los 15 años Que estoy en la selección Y que nunca me fui Entonces yo creo Que bueno Son muchos años Que son muchas jugadoras Que pasaron Muchos entrenadores Y bueno Yo por suerte Los vivía todos Así que A las jugadoras Más jóvenes Las puedo aconsejar Ya sé también En torno importante Como nos tocó jugar Ahora el Preolímpico En Colombia Que bueno Yo ya había jugado Torneo Ya habíamos jugado El Preolímpico Para Río Entonces Creo que por ahí Hoy en día Que las Panteras Han hecho un recambio Generacional Por así decirlo Creo que Es mi responsabilidad Pasar la posta Y tener ese liderazgo Con ellas De eso quería comentarte Un poco De cómo ha sido La evolución de Argentina En esta última década Porque justo Cuando tú Llegas a Europa Estás en Turquía Ya has tenido Tres, cuatro años En Europa Es donde comienza Digamos Argentina A tener una presencia Sudamericana Muchísimo más fuerte En esa época Comienzan a ya Constantemente Quedar segundos En Sudamérica Bueno Por debajo de Brasil Que es Dios En este momento En Sudamérica Pero ya Comienzan a tener Una presencia En Sudamérica Muy importante Como Argentina ¿Cómo es que crece Este equipo Desde hace diez años Que ya constantemente Comenzaron a tener Esa presencia A lo que fue Digamos Bueno El primero El primer objetivo En ese momento Que fue el Mundial de Italia 2014 Y a ver Tiene que ver mucho Con el trabajo Que se vino haciendo Durante todos estos años ¿No? Como que Argentina Empezó a tener Más jugadoras Jugando en el exterior Empezamos a irnos Más jugadoras La liga En Argentina Femenina Si bien no era La más fuerte Pero tenía Una constancia También Entonces yo creo Que es producto Del trabajo Que cada una Ha hecho Para después Poder volcarlo A la selección Yo también Como siempre digo Es muy importante Que las jugadoras Se vayan a jugar A Europa Se vayan a jugar Afuera de Argentina Porque es lo que Te va a hacer crecer Como persona Como jugadora Y después Cuando vuelvas A la selección Vas a venir Con más cositas En la mochila Como digo yo Para poder meterlo Después en la selección Yo creo que Tiene que ver con eso Por eso también Hoy en día Les sigo diciendo A las chicas Vayan a jugar Afuera Donde sea Pero vayan Que estar nueve meses Diez meses Fuera de casa Otra liga Otro nivel Otro entrenador Te hace crecer Te hace crecer Así que Creo que tiene que ver Un poquito con eso Con todo el trabajo Que se vino haciendo Años anteriores Y bueno Explotó ahora Estos últimos años También Y esto Que tú comentas Que hablas Con las jugadoras También funciona Como que un boca a boca Entre tú y los entrenadores Que están allá en Europa ¿Cómo funciona Digamos Cuando una jugadora Quiere que Alguna de sus compañeras Llegue a Europa Tienes que coordinarlo Con entrenadores Con agentes A ver Obviamente que hay agentes Hay muchos agentes Dando vuelta Yo personalmente Al estar Hace tantos años En Europa Y conocer tanta gente Entrenadores Me preguntan mucho Tanto entrenadores Como agentes Por jugadoras argentinas Porque bueno La referente Hoy en día En Europa Para ellos Soy yo Entonces bueno Ahí sí me preguntan Por las chicas Esta chica Esta tal chica ¿Qué tal? ¿Qué me decís? Entonces bueno Obviamente que el boca En boca También te da Un poquito Te abre puertas ¿No? Y bueno A mí me ha tocado Sí recomendar Varias de las chicas Que hoy están jugando En Europa Y siempre intento Que bueno Que consigan club Para que puedan venirse A jugar acá también Y hagan su experiencia Pero bueno Como te digo La selección También te da Una visibilidad Que también Es muy importante Y como te digo Cuando algún Entrenador O agente Quiere por ahí Saber algo más En profundidad Me llaman a mí Así que soy yo Un poco la alcahueta De las chicas No pero Me parece que No bueno No sé cuántas jugadoras Argentinas has colocado Por allá Pero si has colocado Algunas Me parece que todas Han funcionado bien No No es que yo las coloque Que yo solamente doy Digamos Me piden punto de vista Me preguntan Cosa más profunda Más allá del juego La personalidad Y bueno Y obviamente Que uno siempre intenta Siempre intenta Dar las mejores referencias Para que ellos puedan Conseguir equipo ¿No? Bueno Volviendo un poco Al tema de la selección Argentina Después del Mundial de Italia 2014 Ocurre El evento histórico Para el vólibol Argentino Femenino La clasificación En los Juegos Olímpicos Por primera vez ¿Cómo ¿Cómo se siente Ser parte De la primera Generación Olímpica De Argentina? En femenino Claro ¿No? Porque en masculino Sí La verdad es que Un orgullo muy grande Fue un torneo Inolvidable En el cual Habíamos trabajado Bastante para eso Y bueno Y yo creo que Que se dio En el momento Que se tenía que dar El equipo El equipo Estaba Estaba sólido Hacía mucho Y pueda Y pueda Siendo parte Aunque sea un par De años más Aunque ya Estoy un poquito Más vieja Pero Creo que todavía Mira Bueno Nosotros tenemos Recuerdos un poquito Diferentes de lo que fue Bariloche Pero Lo siento Bueno Pero No Tranquila Es algo Es lo que se quiere De la competencia Sudamericana También Porque No puede ser Solo en Brasil Tenemos que crecer Todos juntos Porque si no Y Después de Río 2016 Llega Digamos Para ti Tu salida Bueno No tu salida Porque ya estabas En Europa Pero tu llegada A Italia Que es Yo considero Que Una Si no La mejor liga Que hay en este momento Sí Hoy en día Es la mejor liga Del mundo Así es Era mi sueño También ¿Cómo se dio? ¿Era tu sueño Llegar a Italia? Era tu sueño Llegar a Italia Así es ¿Desde que era chiquita? Desde que era chiquita Sí Porque yo Miraba mucho A una gran amiga Que tengo hoy en día Que es Caro Costa Grande Y que ella jugó Muchos años En Italia Y siempre De chiquita La miraba a ella Miraba Joder en Italia Y bueno Y ella jugó Y ganó muchas cosas Con Pésaro Que Considió que fue Mi primer club En Italia Entonces bueno La verdad que Fue un hecho Un sueño Hecho realidad Y bueno Y después Lo que se dio Después Firmar en Novara Ganar la Champions Creo que Que fueron años Hermosos La verdad En Italia Y nada Cumplir los sueños ¿No? Como uno siempre Dice Sí No O sea No piensa Lo que es Ganar la Champions Porque No me imagino De verdad No me imagino Cómo es Ganar la Champions Increíble Yo creo que Nada A nivel club Es lo máximo Que uno puede aspirar Después de ganar Obviamente Un campeonato Lo máximo La máxima copa Que se puede ganar Es la Champions Y bueno Pudimos lograrlo Ahí con el equipo Novara Y fue lo increíble Fue Nada El marco que hubo Fue en Berlín En una cancha neutra El estadio estaba Explotado Había Nuestro club Novara Había alquilado Un avión privado Para que todos los familiares Vayan a vernos Así que nada Estaban los familiares También Fue increíble La verdad que Inolvidable Inolvidable Los mejores recuerdos Felicitaciones La verdad Campeona de la Champions Ahora Tú pasó por España Tú pasó por Turquía Por Alemania Por Francia Por Italia ¿Cómo comparas tú Las ligas? ¿Cuál es la liga En la que se siente Más presión Por ejemplo Más presión Dirigencial Más presión de vole Más presión del público Yo creo que en Italia En Italia Yo creo que es donde Tenés Todos esos condimentos Los tenés en uno También Turquía Puede ser También Turquía Puede ser Porque Bueno También es Hoy en día Una de las mejores Ligas del mundo También Por la calidad Extranjera que tienen Por el dinero Que se mueve En esa liga Y bueno Obviamente Que mientras más dinero Haya Los dirigentes Y los presidentes Más presión Van a meter Para que Para ganar Pero creo que Italia tiene Todos los condimentos Porque Italia Se respira vole Se vive vole Los fans Los dirigentes El señor Que limpia la cancha Todo el mundo Está pendiente Del resultado Del equipo De cómo está De cómo salieron Y creo que eso Se vive A mayor escala En Italia ¿No? Obviamente Que En todos los equipos Donde vas Todos los dirigentes Quieren ganar Y el público Y Hay un público hermoso Como que hay acá en Francia Pero creo que en Italia Aumenta un poquito más Aumenta un poquito más La presión Pero Porque bueno Porque es la Es la mejor liga del mundo ¿No? Sí Y después de eso ¿Cómo es que sucede El regreso a Francia? Ahora estás En el Véciers En el Véciers Angels Estás por jugar Justo mañana Como habíamos comentado La Copa de Francia En los cuartos de final Así es ¿Cómo es que ocurre Tu regreso a Francia Después de Tanto tiempo ¿No? De haber estado lejos De este país A ver Yo estoy casada Con Pablo Él es preparador físico Es argentino Y él está trabajando Acá en este equipo Ya hace dos años Y Y bueno Nosotros Con todo esto De Él su carrera Yo mi carrera Los últimos años Estuvimos lejos Estuvimos bastante lejos Yo también Con la selección Viajando Jugando Y bueno Era el momento De pensar un poquito En la pareja En nosotros E intentar estar juntos Así que Así que bueno Fue un año Fue un año En el que decidimos De que volviera yo a Francia Él ya había renovado acá Y dije bueno Me vengo acá con vos Así estamos un año Tranquilos Juntos Y podemos Nada Pasarla Por lo menos Una temporada en calma Sobre todo también Con todo el lío Que hubo de coronavirus Que no sabíamos Si había liga Si no había liga Si nos confinaban Si nos encerraban Y bueno Ante la duda Mejor estemos Juntos Así que Por eso fue Fue mi vuelta A la Liga de Francia ¿Y cómo sientes ahora La Liga de Francia? Porque esta temporada Sobre todo acá en Perú Se ha despertado mucho interés Por la Liga de Francia Por las contrataciones Que se han hecho Porque se abrió espacio Para un montón de jugadoras En todos lados Tú que has vivido esto Hace 5 6, 7 años Antes Ahora ¿Cómo se siente? Sobre todo Sabiendo que Francia Es el país Olímpico Para estos Juegos Olímpicos Que vienen ¿Cómo se siente La Volegola Que es un humorista Que yo soy súper fan Y está ahí en el vivo Así que le mando Un beso grande Te decía De la Liga Que ha mejorado Ha mejorado bastante Los cambios De cuando yo jugaba Hace un par de años A hoy en día Ha subido mucho el nivel Ha cambiado mucho La organización Así que la verdad Que me sorprendió Para bien Estoy muy contenta Y obviamente Que se respira también Como vos decís ¿No? El París 2024 Las selecciones Ya están entrenando Ellos están preparando Y bueno La Liga Está bastante competitiva Está muy linda La Liga Y Francia Es un país Hermoso Para vivir Es hermoso Así que No hay de qué quejarse Bueno Ahora que nos hemos metido Un poco en el tema De las Olimpiadas Justamente por París 24 Vamos a hablar un poco Acerca del ciclo olímpico De Tokio 2020 Porque bueno Tokio 2021 Tokio 2020 No sabemos Que ha sido Un ciclo No sabemos Pero ha sido Un ciclo olímpico Interesante Porque Para Argentina Sobre todo Porque después De la clasificación A Río 2016 Ya no es un tema De vamos a romper Con todo Vamos a llegar Vamos a hacer historia Vamos a volver A llegar Porque si no La gente va a creer Que fue suerte ¿Cómo se trabaja eso Para poder llegar A unos segundos Juegos olímpicos Sabiendo de que En esa época Tenían una especie De recambio Generacional importante Sí Yo creo que Que el cambio También le hizo bien Le hizo bien A las panteras Porque bueno Había muchas jovencitas Que Que venían Digamos Empujando Para entrar ¿No? Para entrar Al equipo mayor Y bueno Finalmente se les dio La posibilidad Jovencitas muy talentosas Como Vicky Mayer Como Bianca Farriol Que está acá conmigo En Francia Y creo que eso Le dio como un respiro Y otro aire A la selección Que necesitaba Y se combinó Un poquito Con las más viejas Que quedamos Y salió El equipo Que tenemos ahora Que está espectacular Un equipo Que tiene muchas ganas De trabajar De aprender Con un cuerpo técnico Que nos hace trabajar Y nos hace Vivir Y pensar en volei Y querer mejorar Y demás Y se dieron Todos los condimentos Para que Para que podamos Clasificar a todos Que obviamente Que no era fácil Porque Era en cancha De Colombia Colombia durante el año Nos había ganado Todos los partidos Que habíamos jugado En contra Así que Las favoritas Eran ellas Porque nada Jugaban en casa 7.000 personas Metieron en el estadio Pero bueno Creo que nosotros Por ahí Fuimos un poquito Más pacientes Y pudimos resolver Las situaciones Calientes De la mejor manera Propio que yo creo También en la experiencia Que varias Que teníamos Que teníamos En cancha En ese momento Que por ahí Las chicas De Colombia Todavía son Jovencitas Pero bueno ¿Qué decirte? Se dio Se dio Habíamos trabajado También mucho Para eso Lo teníamos en mente De que jugamos Río Lo único que se hablaba Era Vamos a clasificar A Tokio O sea No podemos No estar en Tokio Porque bueno Una vez que jugás Un juego olímpico Es como una droga Te lo digo Porque apenas Terminó Río Quieren más Hay que ir Al otro Y hay que ir Al otro Y hay que Clasificar Por Argentina Y nosotros No pensamos En realidad De que bueno Fue suerte Clasificar a Río Sino que Como te digo Fue un proceso De un trabajo De muchos años Y que ahora Deberíamos mantenerlo Es lo que siempre decimos Llegar no es lo difícil Sino mantenerse Y creo que eso Tiene que ver También con la constancia Y con la constancia En el trabajo Y la perseverancia De seguir cumpliendo Objetivos Justamente En ese sentido Argentina Está En femenino Está en este momento Ubicado en una posición Interesante En lo que es El nivel sudamericano Porque Si bien Desde hace mucho tiempo Había Brasil Y luego Todos los demás Como que peleándose Por el segundo lugar Ahora Argentina Ya no está Tan lejos de Brasil Ya le está Tocando la puerta Muy fuerte Han logrado Ganarle el primer set En un sudamericano A Brasil Después de 20 años Entonces Como que Ese espacio En el que en este momento Se encuentra Argentina ¿Cómo lo están trabajando Para justamente Igualar a Brasil O No sé Igualar a otros equipos En el mundo Y que el nivel En general Crezca Sudamericano Y Argentina A ver Yo creo que también El objetivo Digamos De las Panteras No es Digamos Igualar O llegar a Brasil Sino poder jugar Contra los equipos europeos Creo que nuestro objetivo Es ese Poder jugarle De igual a igual A cualquier equipo europeo Que hoy en día Todavía hay una diferencia Técnica Táctica Física Hay Entonces yo creo Que si vos Apuntas A lo más grande Después obviamente Que con Brasil Vas a estar más cerca Si bien Brasil Es siempre Brasil Y va a ser siempre Brasil Porque La cantidad de jugadoras Que sacan En la forma en que se entrenan Cómo es su liga Bueno Las medallas olímpicas Que han ganado También ellos Respiren volei Viven volei Y tienen un montón De talento adentro Que bueno Que hace Hace ser Lo que son hoy Pero yo creo Que nosotras Como Argentina Pensamos más allá De lo que sea El nivel sudamericano Sino poder ir A los Grand Prix Poder volver a la BNL Poder jugar De igual a igual Con equipos europeos Creo que Ese es más que todo El objetivo Que tienen las panteras Y para el cual Trabajamos hoy en día Cuando te refieres Al nivel técnico táctico De los equipos en Europa En diferencia Con el equipo argentino Por ejemplo Aquí muchas personas En los comentarios Están mencionando Que justamente Tú eres una de las jugadoras Más completas Que tiene Argentina En lo que es Fundamentos En el trabajo De fundamentos De bloqueo De ataque De todo lo demás ¿Cuál es ese trabajo Diferenciado Que tú sientes Que le falta Como para darle Ese impulso Para que lleguen A pelearse Con no sé Con todos los equipos europeos Todos los equipos asiáticos Todos los equipos Que están en la BNL A ver Tiene que ver mucho En ataque Bloqueo de defensa Y ataque Los europeos Hacen mucha diferencia Hacen mucha diferencia En los números De contra Los números De side out Son muy altos Son muy altos Que es lo que por ahí Nosotros con Argentina Todavía tenemos que Intentar Llegar a esos números Si querés realmente Jugar contra un europeo Porque el europeo Te rota muy rápido Bloqueo de defensa Son muy buenos Y bueno Uno como atacante Tiene que empezar A buscar alternativas Y empezar a buscar Formas de pasar Esos bloqueos Que por ahí Uno no está acostumbrado Pero por ejemplo Cuando jugás en Italia Tenés dos o tres bloqueos Casi siempre Entonces tenés que empezar A buscar manos A buscar recursos En ataque El saque viene más fuerte Entonces yo creo que Que es una mezcla de todo ¿No? Pero yo creo que Argentina tiene que mejorar Si en ataque Bajar el error en ataque Para poder jugarle A esos equipos europeos Que realmente son muy fuertes Y bueno Hoy en día Hacen la diferencia ahí Ellos Lamentablemente Ahora ¿Qué es lo que se viene Para Argentina Este año? Bueno Lógicamente Tienen el torneo Más importante Deportivo Que es Tokio 2020 Las jugadoras argentinas Están repartidas En todos lados del mundo ¿Cómo está avanzando La preparación Para los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 En el 2021? A ver Todavía no te puedo decir Mucho Porque no hemos Deberíamos tener Una reunión Dentro de poco Con el cuerpo técnico Para que más o menos Nos cuenten Cómo va a ser este año ¿No? También por el tema De bueno Del coronavirus Por a ver Dónde vamos a entrenar Cómo vamos a entrenar Cuándo arrancamos a entrenar Porque no todas Terminamos Al mismo tiempo Las ligas Algunas chicas Ya están terminando Otras Nosotras con Bianca Terminamos casi Los primeros días de mayo Entonces bueno Primero organizar Cuándo termine cada una Ver cuántas vacaciones Nos van a dar Que también son importantes Y después Bueno Organizar Lo que va a ser el año ¿No? Tenemos Obviamente Los Juegos Olímpicos Tenemos La clasificación La Challenge Cup Que se llama Que es para clasificar De nuevo a la BNS Está en clasificatorio mundial Este año de nuevo Que si mal No tengo entendido Va a ser en Argentina Así que Nada Hay varios Hay varios torneos Este año Pero todavía No podría decirte Con exactitud Qué vamos a hacer Ni cuándo vamos a arrancar Porque todavía No tuvimos Una charla oficial Con el cuerpo técnico Y en cuanto En cuanto a tu opinión Nosotros estamos Nosotros estamos Dentro de los mejores Y hay que jugarles Cada Como decimos en Río Cada partido Puede pasar Cualquier cosa Obviamente Que nosotros Tenemos que ir Con los objetivos Claros Y con objetivos También por partido Para intentar cosas Para probar Para sacar mejor Para intentar recibir Lo que sea Yo creo que Argentina Tiene que ir a Ya tenemos la experiencia De un juego olímpico Yo la tengo Pero Casi todo el equipo Que por ahí Va a ir a Tokio No la tiene todavía De un juego olímpico Entonces Como volver de nuevo Un poquito A vivir lo que fue Río Para muchas jugadoras Y nosotras Un poquito Las más viejas Intentar ir Encaminando el grupo Obviamente Que va a ser difícil Porque tenemos Tenemos una zona Que es muy difícil Pero bueno Como digo Partido a partido Vamos a ver Qué es lo que plantea También el cuerpo técnico Para cada partido Cuáles van a ser Los objetivos de Tokio Como te digo No tuvimos nada Oficial todavía Así que no puedo Decirte mucho Pero que vamos a salir A querer Abrochar a algunos Como decimos En Argentina Ni hablar Creo que las parteras Se caracterizan Por eso también Así que Vamos a ir Todos los partidos A todos Mira yo sí creo Que Argentina Puede dar una sorpresa Yo también lo creo Yo también lo creo Sin ninguna duda Sobre todo Porque Bueno A mí me parece No sé cómo tú lo sientas Que la pandemia También ha hecho Una especie De nivelación De todos los equipos Porque todos Estamos en la misma Situación ahora De alguna manera Sí Entonces como que Argentina podría Aprovechar eso Para poder cortar Las distancias Que se han generado Con los equipos Que normalmente En el año pasado Habrían llegado En su pico de rendimiento Exactamente Y también por ahí Cuando ocurrió Todo esto Del coronavirus Dijimos uno Esperar un año más Y además Y después como que Me sentí a pensarlo Y creo que lo puse En un tuit Y dije Buenísimo Para las panteras Buenísimo Porque para nosotros Es un año más De trabajo Un año más Que aprovechamos A estar juntas A seguir puliendo El equipo Teníamos Este año Arrancamos con un cuerpo Técnico nuevo Entonces bueno Seguir puliendo cosas A nosotras Nos vino bárbaro La verdad Obviamente que uno Tiene la ansiedad De jugar el Juego Olímpico El 2020 Pero pensándolo Un poco en frío Y pensándolo De manera positiva Dije Perfecto Más tiempo Para trabajar juntas Para que muchas jugadoras Se fueron por primera vez Este año a Europa Por ejemplo Entonces está bueno Que me entendés Que volamos a Argentina Con jugadoras Que ya tuvieron Su experiencia en Europa Y sobre todo Para preparar Un Juego Olímpico Así que Yo lo veo positivo No sé si será Un poco mi carácter Mi personalidad Pero yo la verdad Que aprovecho Aprovecho la situación Y bueno Acá te está saludando Bianca Farriol Que no sé si vive contigo No, no Vive en su casita Bianca Hola hija Anda a dormir Mire ¿Qué tal La relación Con las nuevas jugadoras De Argentina ¿Cómo las ves A esta nueva categoría Que a mi parecer Es una categoría espectacular Es una generación Súper buena De Argentina Creo que Que en muchos años Es la mejor generación Que por ahí Ha sacado Argentina Es esta Es la de Bianchi Es la de Vicky Mayer Es la de Bueno Un mix Con Dani Bula Ya venía Él y Rodríguez También Sol Pícolo Estaba Antofortuna Entonces fue Medio un mix Pero creo que Que hemos armado Un lindo grupo Un lindo grupo De trabajo También Un equipo Que bueno Que tiene ganas De aprender De mejorar De seguir Digamos El hilo De lo que son Las panteras De seguir Haciendo historias Intentando Participar En la mayor cantidad De torneos Posibles Y creo que Es un grupo Muy lindo La verdad Que es un grupo Muy lindo Bueno A mi me toca Acá tener A Bianchi En Francia Así que bueno La verdad Que es un orgullo Y un placer Muy grande Poder Tener a las chicas Cerca Poder acompañarlas Poder aconsejarlas Y nada Que sigan Por muchos años Más Y ganen Muchas cosas Más en Europa Mira Aquí una de las preguntas Que más habían hecho En la previa Era ¿Qué es lo que se viene Para Yamil Anicetich Después de Tokio 2020? Ya nos has adelantado Un poquito Que si de todas maneras Quieres seguir jugando El voleibol Y bueno Se nota claramente Que si te dicen Que te pongan La celeste y blanca En cualquier momento Lo vas a hacer Pero ¿Qué viene Para Yamil Anicetich Después de Tokio 2020? Y a ver Todavía No te puedo contestar Todavía no se jugó Tokio Mira El año pasó Ya lo pasaron Un año más Así que Una vez que se juegue Tokio Podemos volver a hacer un vivo Si querés Y lo charlamos Pero nada Mi gran objetivo Bueno Perfecto Mi gran objetivo Hoy en día Es Tokio Es Tokio Y después de Bueno De Tokio Se verá Qué pasa Con Jasni Anicetich Pero Por el momento La verdad que Mi sueño Mi objetivo Y para Lo que me despierto Todos los días Es para poder jugar Ese juego olímpico Así que Es lo único Que tengo en la cabeza Después del tiempo Las situaciones Los momentos Dirán Para dónde voy Qué me toca Si sigo en la selección Si dejo Depende cómo me sienta Hay muchos factores Que la familia Hay muchos factores Que bueno Que están involucrados En esa decisión Pero te digo Que hoy en día El único objetivo Es Tokio Es un objetivo Bastante fuerte En realidad Porque los Juegos Olímpicos Digamos como que Es el sueño De todo deportista Y qué lindo Que hayas podido Vivirlo No una vez Sino que lo vas a poder Vivir dos veces Esperemos que Se puedan jugar Este año Y que no lo Continúen Aplazando un poquito Pero sí Es como que Lo que desea Todo jugador Poder vivir La cancha De unos Juegos Olímpicos Exactamente Exactamente Creo que Nada más Allá de la cancha En el Juego Olímpico Lo que es El espíritu olímpico La villa olímpica Estar con otros Con otros deportistas Poder cruzar por ahí Famosos Vivir eso Es realmente Algo impresionante Y que ojalá Que Que todo Que todo deportista Yo siempre deseo Que todo deportista Pueda vivir eso Alguna vez en su vida Porque realmente Es inolvidable Así que Bueno Ojalá me toque Vivirlo por segunda vez Con las panteras Mira Por aquí Hay algunos comentarios Que tienen preguntas Interesantes Yanteo GC Pregunta ¿Cómo es en este momento Compartir el equipo No solo con Bianca Sino con las jugadoras Colombianas En el vecino Divino Divino Nos pasamos hablando Español Entre nosotras Haciendo arepas No La verdad que Espectacular Las chicas Yo las conocía De jugar en contra De que bueno Ya habían trabajado Con mi marido El año pasado Así que A Diana Y a Jayce Las conocía Solamente de vista Y este año Las pude conocer Un poquito más En profundidad Porque bueno Somos compañeras De equipo Y obviamente Que siempre tener Latinas Habla español Y Sudamericanas En el equipo Va a ser mucho mejor Obviamente También está Bianchi Argentina Como yo Y la verdad Que hacemos Un lindo grupo Y disfrutamos Bastante Creo que bueno Por ahí Somos muy parecidas En cuanto a costumbres Y creo que eso También le da Le da al equipo Un plus Que bueno Por ahí Con alguna otra Jugadora De otro país O algún europeo Por ahí No llegas a tener El feeling Que tenés Con ellas Así que La verdad Que disfrutando Muchísimo De mis pequeñas Colombianas Qué lindo Que estés pasando En la buena experiencia Sobre todo Porque bueno Digamos La pandemia No es Una de las situaciones Más fáciles Pero qué bueno Que la estés Pudiendo pasar Con tu marido Como dices Que al fin Se hayan podido juntar Después de tantas temporadas De no estar juntos Que le estés pasando Con amigas Que estén invadiendo De español Francia O sea Todo es importante Sí, sí Claro Obviamente que sí Todo suma Sobre todo Cuando estás lejos De casa Que no ves tu familia Creo que tener gente Que es cerca Querida También es muy importante En estos momentos Bueno Yamila Muchísimas gracias Por todo lo que nos has comentado En esta entrevista No sé si quieras Decir algo Algo que se te quede En la punta de la lengua Que quieras compartir Con todos los fanáticos Que todos te aman No te han enviado Un montón de amor Y dirás Bueno, no Agradecer La verdad que Con la gente He viajado muchas veces A Perú He jugado Muchos torneos En Perú Y siempre la gente Ha demostrado su cariño La gran mayoría Otra Bueno, otra gente Tampoco Muchos no me quieren Porque bueno La rivalidad que hay Entre Argentina Argentina y Perú Siempre, ¿no? Pero más allá de eso Queda siempre Todo en la cancha Después con la chica Tenemos la mejor Y siempre nos cruzamos En el hotel Intentamos charlar Al fin y al cabo Hacemos todo lo mismo Y tenemos toda la misma pasión Que jugar al volei Y también que el volei Sudamericano crezca Y que todas las elecciones Sean lo más fuerte posible Así que nada Agradecerte también Por la nota Y la verdad Que ha sido un placer Y mandar saludo A toda la gente Sobre todo De Perú Que me demuestra Siempre su cariño Cuando me toca Viajar para aquellos lados En realidad sí Yamila La gente acá en Perú Te quiere mucho O sea Cuando estás en lado Opuesto de la cancha No tanto, ¿no? Porque siempre nos terminas Haciendo como 20 puntos Pero bueno Cuando estás aquí Siempre te queremos Porque se nota Que eres una jugadora Que vive el volei Que rema mucho Por tu equipo Como tú dices Y muchísimas gracias Por compartirnos eso Bueno, muchas gracias A ustedes también Un placer muy grande Y ojalá Nos volvamos a A cruzar pronto Un beso muy grande Después de esto Vamos a que se abraza Dale, perfecto Ningún problema Un beso Chao, chao